Muy buenas, mis todos los dos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Terraria En el día de hoy, os voy a enseñar como conseguir la Tormenta de Cristal El cual es uno de los tomos que se pueden crear con el tomo encantado Vale, que es esta de aquí Que como veis, utiliza bastante magia pero es muy poderosa Sobre todo al principio, porque esto lo podéis conseguir desde el principio del modo difícil Obviamente, solo se puede tener después de haber matado la muralla de carne Pero antes de continuar, me gustaría que os suscribís al canal, le diséis like al vídeo No habéis dicho esto, continuamos y bien, como se obtiene la Tormenta de Cristal Bueno, pues lo que vais a necesitar va a ser venir al Junque No sé dónde hay que hacerlo, vamos a ver, vamos a revisar por si acaso Tormenta de Cristal, se hace en una librería Ah bueno, en una librería, 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 aquí Venimos a una librería, la cual se puede tener en cualquier parte Y aquí tenemos la Tormenta de Cristal Utiliza un tomo encantado, el cual ya tenéis un vídeo en el canal sobre cómo conseguirlo 20 fragmentos de cristal Y 15 almas de luz Así que vamos, bueno, yo no lo creo porque ya lo tengo Yo no lo descargo porque ya lo tengo Así que aquí tenéis totalmente disponible el tomo de cristal Uy, el tomo de cristal La Tormenta de Cristal, ¿vale? Que contra los gemelos puede estar bastante bien Pero es todavía mejor si es en espacios cerrados Así que yo diría que a lo mejor no sé si contra un enemigo desaparece o si se mantiene Porque si se mantiene mientras hay un enemigo, por mucho que golpee Vamos a ver Vale, no, desaparece cada vez que golpea a un enemigo Bueno, pues yo creo que la Tormenta de Cristal puede estar bien Para sobrevivir un poco, para a lo mejor los primeros jefes Bastante, bastante bien Espero que os haya gustado el vídeo de hoy Recordad suscribiros al canal si no lo estáis Darle like al vídeo si os ha gustado Y nos vemos en la próxima ¡Adiós! ¡Gracias!